Hola yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video Como pueden ver en el titulo voy a hacer el super ultra mega original video My daily makeup tutorial Así que pues sin mas preambulo vamos a empezar Después de aplicarme crema lo primero que hago es ponerme este bloque Y es muy bueno este protección solar de más de 90 y no deja una sensación grasosa Lo cual es primordial en todos los bloqueadores solares A continuación voy a contornear esta parte de aquí Voy a aplicar mi siempre fiel corrector de BB Cream Parpado superior e inferior Parpado inferior para corregir las ojeras Parpado superior para usarlo como primer de sombras Ahora con una brocha para difuminar y utilizando la paleta de Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills Voy a aplicar Real Guard en todo el párpado Primero en la cuenca del ojo Y después la aplico en el resto del párpado Con esta brocha Luego en la parte inferior voy a aplicar la misma sombra Voy a aplicar este iluminador de aquí Voy a proceder a delinear mis ojos con este delineador que ya me han visto usar en otros de mis videos A continuación voy a contornear esta parte de aquí Ahora con este delineador a prueba de agua café de Bisu Voy a delinear tanto la línea superior como inferior Y la línea de las pestañas porforita Obviamente de inferiores de los... Y ahora un nuevo aditamento a mi maquillaje Porque como ustedes vieron en mis videos yo nunca hacía mis cejas Y cuando las hacía era terrible Primero hago el al otro lado trae su brochita Creo que es muy similar Marco la pala al de nuestra pestaña La parte superior y el relleno un poco Es de una marca coreana Pues intento hacer pelitos Y después lleno toda mi ceja normalmente Porque color Y bueno Como yo hago mis cejas Aplico este labial mate Espero que este video les haya gustado Que el maquillaje haya sido de su agrado Y ya saben que si fue así pueden dejarme un like Un comentario Suscribirse a este canal si aún no lo han hecho Porque pues estaré subiendo videos más seguidamente Y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales Y pues nada Yo soy Hanna Este es mi canal Este es mi maquillaje diario Y adiósito 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 Gracias.